Hola a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Les bendecimos en el nombre de Dios, pero quiero invitarlos a todos ustedes que quieran orar el día de hoy. Y vamos a usar el modelo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no se debe usar como una vana repetición, pero se puede usar como un modelo, como un guía para guiarnos en qué cosas debemos orar. Entonces, no vamos a repetir el Padre Nuestro. Vamos a usarlo como un guía el día de hoy. Esto te va a ayudar a ti demasiado en tu vida de oración. Así que si tienen unos minutos, saluden, compartan. Bienvenidos a todos el día de hoy. Mar, gracias por el apoyo. Gracias por venir. Me encanta el tiempo que Dios nos da a través de la tecnología. Lo interesante es esto. De todas las cosas que los hombres más cercanos a Jesús vieron que dijeron, oyes, nos tienes que enseñar esto. Le dijeron así, maestro, enséñanos a orar. Escucha, porque Jesús no oraba como los fariseos. Miraron algo completamente diferente y dijeron, Señor Jesús, enséñanos a orar. Y el Señor Jesús les dijo así, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que Jesús quiso establecer es que cuando oras, toda tu oración es relacional. Tengo mis notas aquí. Conectamos con Dios en una relación de cercanía. ¿Listos? Oremos. Padre que me amas. Padre que velas por mí cuando duermo. Padre que me ha cuidado cuando otros me rechazaron. Dile así. Padre que siempre estás mirando por mí. Padre amoroso. Padre de victoria. Padre de sanamiento. Padre cercano a mi corazón. Mi Padre. Señor, venimos a través del nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quien nos enseñó a orar. Quien dijo, cuando ores, no ores a un Dios lejano. No ores a un Dios que le tienes temor de no acercarte. Cuando ores, debes orar de esta manera. Padre nuestro. Mi Padre. Mi Abba. El mío, el que cuida de mí, el que me ama. El que desde el vientre de mi madre me separó. El que desde el vientre de mi madre me ha cuidado. Desde que el vientre de mi madre me has dado propósito. Mi Padre. Yo vengo con confianza como un niño hambriento el día de hoy. A decirte, Padre, vengo. Vengo a través de lo que Cristo me dijo. Vengo a través de la autoridad de la sangre. Vengo como un hijo necesitado. Vengo porque no encuentro en este mundo lo que solamente tú me puedes dar. Padre. Padre mío. Suple mis necesidades. Acuerdo a tus riquezas en gloria. Acuerdo a un Dios, a un Padre cercano que no tiene límites. Cuando ores, ora así. Padre nuestro. Padre. Dile que le amas. Dile que Él tiene el poder. Dile que el brazo de tu Padre no ha sido acortado. Cree que no hay montaña que un Padre amoroso no movería por ti. Cree que no hay nada de lo cual Él no te puede proteger. Cree que Él es un buen Padre. Un Padre paciente. Gracias por tu paciencia, Padre. Gracias por no darte por vencido conmigo. Padre nuestro. Mi Padre que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Ok. All right. So lo primero es tu cercanía. Escuchen esto. Voy a leer mi segunda parte de la oración. Vamos en orden. Hey, acabamos de empezar. Sigan compartiendo. Gracias a todos los que han mandado estrellas. Vamos. Vamos a la segunda parte. Escucha esto. Y esto está muy bueno el día de hoy. Les quiero dar algo aquí el día de hoy. Lo próximo es Padre nuestro. Right. Santificado sea tu nombre. Si hay algo que agarra la atención de Dios es cuando lo alabas a Él. Ok. Cuáles son los nombres de Dios por lo cual puedes santificar a Dios. Ok. Él es un Padre justo. Dios nunca te hará una injusticia. Dile así. El mundo me hace injusticias, pero tú eres un Padre perfecto y justo. Si no tienes un lápiz vas a tener que anotar estas cosas porque lo quieres santificar. Santificar. Santificado sea tu nombre. Grande eres. Omnipotente eres. No tienes límites. No hay barrera que tú no puedas cruzar. No hay nada que te pueda parar. Santificado sea tu nombre. Alabado eres Rey de Reyes. Tú eres Alfa y Omega. Tú eres principio y fin. Tú eres creador. Tú eres infinito. Tú eres todo. Tú eres el creador. Tú respiraste todo en existencia. Tú eres justo. Eso significa que yo voy a tener confianza. Que aunque yo crea que algo pasó injusto, tú eres el que le puede dar vuelta y hacer justicia de la injusticia de la vida. Próximo. Tú eres un santificador. Un santificador es el que me aparta y me llama. Llámame a tu presencia. Llámame a mi propósito. Llámame a tu voluntad. Llámame. Llámame a la cercanía a ti, Señor. Llámame a un lugar de confianza donde no tengo que sentirme que el temor me abruma. Llámame hacia ti. ¿Listos? Próximo. Él es un sanador. Él es un Dios de justicia. Él es padre que santifica. Próximo. Él es un sanador. Señor, sana a mi familia. Sana a los que tienen cáncer. Sana a la leucemia. Sana a los que tienen COVID. Sana a los que están teniendo problemas mentales con depresión, con ansiedad, con temor. Señor, sánalos esta noche, padre. Sé el buen padre que va a su lado como un padre cuando tiene un hijo enfermo. O una madre que duerme a su lado cuando tienen calentura. Sé ese padre que viene al lado de nosotros y tu presencia llena mi recámara. Sé ese padre que me abraza y me susura que todo está bien. Sé mi sanador. Sana el alma. Sana la mente. Sana nuestros cuerpos físicos, por favor, el día de hoy. Dile a él que sea el sanador. Se me fue la luz, disculpen. Se me fue la luz. ¿Listos? ¿Listos? Dile así. Tú eres mi torre fuerte. Tú eres mi protección. Tú eres mi escudo. Tú eres mi pastor. Tú me guías, tú me hablas, tú me cuidas, tú me llevas a lugares de delicados pastos. Tú me acuestas cuando necesito descansar. Aderezas mesas delante de mis angustiadores. Tú me sirves una mesa. Tú levantas mi rostro. Tú me sacas del pozo. Tú me rescatas. Tú eres el que me guía. Sé mi pastor. Sé mi guía. Sé quién me guiará en esta semana. Sé quién guía a mi familia. Sé quién guía a mi matrimonio. Susúrame a través de la voz de tu Espíritu Santo. Él es mi paz. ¿Listos? Estamos aprendiendo a santificar. Cristo dijo, ve a tu padre. Ve a la cercanía y santifica su nombre. La alabanza atrae a Dios. La alabanza, dice el padre. ¿Qué quieres de mi hijo? La alabanza atrae. Sigan compartiendo. Sigan entrando. Sigan compartiendo. Tú eres mi paz en medio de la tormenta. Tú eres mi paz cuando no encuentro paz en este mundo. Tú eres mi paz cuando el hombre me ha rechazado. Tú eres mi paz. Tú eres mi refugio. Tú eres donde corro. Tú eres mi socorro. Tú eres en quien yo me desahogo. Sé una bandera de paz alrededor de hogares esta noche que tanto te necesitan, padre. Sé una bandera de paz alrededor de los corazones esta noche. Trae calma a las tormentas el día de hoy. Sé la paz. Tú eres paz. Tú no mandas paz. Tú eres paz. Tú eres el príncipe de paz. Tu reino es lleno de paz. Sé mi paz con tu cercanía el día de hoy. Próximo. Eres mi proveedor. Suple nuestras necesidades. Esta semana. Tú eres el gran yo soy. Suple. Diles. Tú eres mi proveedor. Amén. Para la gloria de Dios. Esta oración la van a guardar. Por favor, compártela en tu perfil así no la pierdes. No hemos terminado. ¿Por qué? Porque esta la van a querer repetir. Estamos guiando esta noche. Próximo. La Biblia dice así. ¿Ok? Próximo. Y les dijo, cuando oréis, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Próximo. Venga a tu reino. Eso significa esto. Primero la voluntad de Dios. Dile así. Padre, no mi voluntad. Tu voluntad. Padre, hoy a través de esta oración me pongo bajo tus designios. Perdóname por las veces que me he descarriado. Por las veces que he caminado en mi voluntad. No mi voluntad, dile así. No mi voluntad, sino tu voluntad. Muy importante. Primero Dios. Primero tu reino. Primero tu agenda. Primero lo que tú pidas de mí. Amén. ¿Cuáles son las prioridades de Dios? Número uno. Que el pecador sea salvado y venga a conocimiento de Cristo Jesús. Dos. 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 Que estemos en su voluntad. Esa es la voluntad del Padre. Próximo. Próximo. De la oración. Recuerden, esta va a ser una guía. Esta no va a ser algo que vamos. Esto va a atrever a recordar. Próximo. El pan nuestro de cada día. Díganlo. Dánolo hoy. ¿Qué significa eso? Dependencia diaria de Dios. Hay tantos de ustedes que se sienten solos. Hay tantos de ustedes que no les alcanza. Dios, dile, dependo de ti hoy para todo. Dependo de ti para mi alimento hoy. Dependo de ti. Si tú no me ayudas hoy, no puedo. Si no me ayudas con mi hijo, no puedo. Si no me ayudas con mi matrimonio, yo no puedo. Yo dependo de ti. Así como un bebé recibe amamanta de su madre, si tú no me alimentas, no comeré hoy. No seré sano hoy. No veré mi milagro hoy. El pan nuestro de cada día. No solamente físico, sino espiritual, emocional. Todo, todo el pan. Todo lo que necesito. Todo mi alimento. Dependo de ti. Amén. Amén. Depende para Dios en todo. Próximo. Nuestras deudas. Habla de las deudas. Miren aquí. Miren aquí. Sigan entrando. Hay cien de ustedes que puede compartir. Sigan compartiendo. Estamos aprendiendo a orar como modelo el Padre nuestro. No de repetición, pero de cómo utilizarlo. De qué significa cada versículo. Sigan entrando. Sigan compartiendo. A todos los que siguen mandando estrellas. Gracias. Agradecemos toda semilla que ustedes siembran en nuestro ministerio. Próximo. Y perdónanos. Estamos en Lucas 11, versículo 4. Y perdónanos nuestros pecados. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Dios quiere que tu corazón esté bien con tu prójimo antes de orar de él. ¿Listos? Así. Padre. Si hay algo entre mí y mi hermano, mí y mi esposa, mí y mi esposo, mí y mis hijos, mí y mi prójimo, me lo podrías mostrar ahorita a través del Espíritu Santo. Porque entiendo que si no estoy bien con mi prójimo, mis oraciones no van a llegar a ti. Noten. Noten lo que Lucas dice. Se los quiero leer. Dice así. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Ok? Hay alguien sobre el cual tú estás guardando rencor que necesitas perdonar esta noche. Hay alguien escuchando esta oración. ¿A quién necesitas perdonar esta noche? Perdona a alguien esta noche. Yo no sé quién necesita perdonar. Próximo. Arregla tu corazón con Dios y con el hombre. Ahora, próximo. Próximo. Entendamos lo siguiente. Miren acá. Miren acá lo que dice. Dice, y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Eso habla de la guerra espiritual. La guerra espiritual. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Listos? Padre, deshaz toda obra de Satanás. Deshaz toda obra del maligno. No tengo lucha contra sangre y carne. Padre, manda ángeles que acampen alrededor de mi casa esta noche. Líbrame de todo pensamiento que me dice que no puedo. De todo pensamiento que me dice que no soy amado. De todo pensamiento que el maligno ha sembrado en mí. Lo rechazo. Clamo la sangre de Cristo. Clamo tu poder. Clamo que el Espíritu Santo me dé la victoria el día de hoy. Amén. Amén. Y lo último que vamos a decir es esto. Así. Dice así. Perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. No nos metas en tentación y líbranos de qué? Del mal. Expresa tu habilidad de que todo lo que necesitas está en Dios. Así. Expresa tu fe que Dios puede. No hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti. Dile así. No hay nada imposible para ti. Ahora, nómbrale tu situación específica. Nómbrale tu matrimonio, tu hijo, tu situación económica. Dile así. Mi matrimonio no es imposible para ti. Es imposible para mí. Mi hijo no es imposible para ti. Mis finanzas no son imposibles para ti. Dile así. Mi salud no es imposible para ti. Mi situación laboral no es imposible para ti. Amén. So, acabamos de cubrir el Padre nuestro el día de hoy. Déjenme llorar por ustedes. Padre. Yo no te puedo decir cuánto te amo. Yo no sé dónde yo estuviera sin ti, mi Padre. Estuviera yo tan perdido sin tu gracia en mí. Tú me tomaste cuando yo era nada. Insignificante. Y lo sigo siendo, Señor. Todo lo que soy es por tu gracia en mí. Y hay gente que te necesita. Yo quiero que conozcan el mismo Padre amoroso que yo conozco. Yo quiero que conozcan tu poder, tus milagros y tu cuidado. Yo pido, Padre, que hoy se sientan como hijos amados cada persona que vino a hacer esta oración en fe. Y te pido que tú recompenses su fe. De la manera que solo tú sabes hacer como un buen, buen Padre que eres. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, boy. Se nos sigue yendo la luz. Estoy en la camioneta, pero creo que ya se nos fue la luz. Bueno, les quiero mucho. Agradezco a todos los que oraron. Hay un familiar, un amigo tuyo, una amiga tuya que necesita orar. No hay nada como orar. Gracias por su tiempo. Descansen en los brazos de Dios. Dios les bendiga. Les bendiga.